Complemento directo. Se puede sustituir por Lola los Lash. Y ahora lo más importante es esto. ¿Sólo habéis copiado ya, no? Se puede pasar pasiva. Juan compró un libro. ¿Cómo sería en...? Un libro... ¿Qué injusto es el mundo? Con las niñas que están en África, no. Pobreciria que no tienen para estudiar. Con eso no es injusto. El mundo injusto es conmigo. Pues yo soy el centro del mundo. Y todo tiene que ir a mi alrededor. Y si yo no soy el más importante, pues... Juan compró un libro. El complemento directo de la activa pasa a llamarse sujeto paciente en la pasiva. Y el sujeto de la activa pasa a llamarse complemento agente. Agente de hacer. Que hace algo. El complemento agente siempre es un sintoma preposicional. Que empieza por la preposición por. Entonces, para reconocer el complemento directo, solo hay que pasar la pasiva y lo que está delante. Eso es el complemento directo. Complemento indirecto. Luego tenéis ahorita el regalo por ejercicio de regalo. Que después de tres semanas también lo habéis hecho. Complemento indirecto. Complemento indirecto es un complemento que empieza con la preposición a e indica el objeto que recibe la acción. Complemento directo. Del verbo más el complemento directo. Por ejemplo. Juan dio un regalo a su novia. Juan dio un regalo a su novia. ¿Qué dio? Un regalo. ¿Quién recibe la acción que es dar de lo que es el complemento directo un regalo? La novia. Es un sintagma preposicional y se puede reconocer porque se puede sustituir por le. Juan le dio un regalo. Luego, si se quieren sustituir los dos para evitar la cacofonía, no se dice Juan le lo dio. Es Juan se lo dio. El C es el indirecto y el lo el directo. ¿Correcto? Está ahí bien, ¿no? Esto ya lo puedo escribir. Venga. ¿Te lo sabe ya, no? ¿Esto te lo sabe ya? ¿Todo? A ver lo que te sabe. Juan se lo dio, indirecto y directo. ¿Qué más? Podemos decir. Frases de confusión. Juan, no. El Madrid compró un coche al árbitro. El Madrid compró al árbitro. ¿Qué diferencia entre estas dos oraciones? Un coche es el complemento directo y al árbitro es el indirecto. Sin embargo, aquí abajo, al árbitro es el complemento directo. Es un complemento directo de persona. Antes he dicho que el complemento directo puede ser un sintasma nominal o un sintasma. preposicional que empieza con A cuando se refiere a una persona. O a algo que yo puedo considerar como si fuera una persona. Porque lo quiero mucho. Por ejemplo. Yo comí patata. No es lo mismo que yo me comía la rubia. Es lo mismo o no? Cuando a una persona se le pone la adelante. Además tiene distinto significado, ¿vale? Comerse una tía, ¿qué es? Depende en qué significado, ¿vale? El único que hay. Claro, es que si soy caníbal, es que no es lo mismo. Si soy caníbal, ya pues es complemento directo. Pero como una persona se dice, ah, yo me comí a Manuel. ¿Qué pasa? No, 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 no quiero que te rías. No quiero ni que te relajes ni un momento, Emilio. Ni un momento, ¿eh? Ni un momento. No, estoy enfadado, sí, estoy enfadado contigo, sí. No, no quiero que te rías, Emilio. Es que no quiero que te rías y no te bajes ahí a las seis. Así que no te pongas tonto. Vas a seguir estudiando y te lo vas a tomar en serio un día por lo menos. Bueno, complemento directo, complemento indirecto. Estos son, del directo al indirecto, ¿cuál es argumental? ¿Cuál es necesario? El directo. Y el indirecto, no tanto. Bueno, ¿habéis dado, borro? Bueno, ya estoy borrando. ¿Habéis dado el complemento preposicional? Yo el complemento preposicional no sé lo que es. A ver quién me lo explica. ¿Eh? ¿Quién me lo explica? ¿Quién le ha dado? Complemento preposicional. Yo sí, yo sí. Reposicional, si está ahí apuntado. Dice, sí, no. Ahí está. Yo le llamo complemento de régimen. Bien, pero seguramente vuestra profesora está un poquito subida de peso, ¿eh o no? Sí. ¿Sí o no? No, pero si tiene nada, pero si lo sabéis, no hay que hacer. Es al revés. Y pues ya está... Es que... Está un poquillo... Bueno... O sea que es el mismo que el de reyes. Sí. ¿Y cómo es la definición? Que está muy bonita, que es la copia Imanuele. Para que luego le pregunte y se cree que sabe algo. Va encabezado por una preposición, preposición, perdón. ¿Impuesta por quién? ¿Impuesta por quién? Por ejemplo, yo cuento, yo cuento ovejas, yo cuento, yo cuento con Manuel para las elecciones. Las elecciones, chiquillos. Ah, pues yo cuento el PP. Muy bien. Yo cuento con Manuel para las elecciones, entonces ¿qué? ¿Qué diferencia hay entre estos dos verbos? ¿Terminado ya o no? Siguiente. Tú cuento de... Conta ovejas y tú cuento de... Siguiente casito. Tierra mayúscula, a ver si aprendemos a escribir. Cuento ovejas en la unidad y cuento con Manuel para las elecciones. Aquí ovejas es complemento directo. Yo las cuento. ¿Vale? Y con Manuel es complemento directo y para las elecciones. Esto es un complemento preposicional. El verbo, para tener ese significado, necesita tener una preposición detrás. Por ejemplo, yo hablo. ¿Qué te da a ti por preguntar si yo digo yo hablo? ¿Qué hablas? No. ¿Cómo que no? No. Es que si dices yo hablo, ¿qué estás hablando? Yo hablo... De español. De fútbol. Si yo digo yo hablo español, ahí no hay preposición ninguna. Entonces, español es complemento directo. De fútbol es... ¿Qué es? Es. No, estamos dando el complemento preposicional, criatura del señor. No. Verbos que necesitan una preposición. No, sintagma nominal no, porque empiezas con una preposición. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sintagma hay? ¿Complemento? ¿Qué más verbos hay que lleven una preposición? Yo cuento con... Yo hablo de... Yo me río de... Yo miro a... Yo miro por tu salud. También podría ser. Entonces voy a sacar una lista, porque luego no digáis que no... Que no enseñan las cosas. Una lista... Que tiene todos los verbos que tienen complemento de reyes. Si fueran billetes, ya te gustaría cogerlos. ¿Otra forma de reconocerlo? Sí, pensar. Si lleva una preposición... Y si no tiene esa preposición, no cabe... No. No puedes hacer otra cosa que... Yo, para reconocerlo, yo pregunto. Yo cuento con Manuel. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Con quién cuento? Pues si la pregunta empieza con una preposición... Es que es complemento de preposiciones. Yo hablo de fútbol. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué hablo? Si empieza con una preposición... Es un complemento de preposiciones. Así lo reconozco yo. Complemento de preposiciones para todo el mundo. El atributo. ¿Qué es el atributo? No es sexual. El atributo... Atributo. Ya está. Copulativo. Pensar copula... Atributo. No. Tiene relación. Todo tiene relación. Cuando tú estudies, te darás cuenta de que... Las cosas que recuerden y tienen connotaciones sexuales... Se recuerdan mejor. No que lo diga yo. El atributo aparece con los verbos... Ser, estar, aparecer. Ojo, cuidado. Ser, estar o parecer. Por ejemplo... Tú haces una oración con cada uno de esos verbos... Y te aseguro... Que sabes lo que es el complemento preposicional. Que son dos por cuatro. O te lo aprendes de memoria... O aprendes a reconocerlo con la pregunta. Es una cosa tuya. Yo soy guapo. Yo estoy... Bien. Yo soy bombero. Tú... Pareces... Enfermo. En todos estos casos... A esto se le llama atributo. Puede ser un síntoma jetival... Guapo... Enfermo, un síntoma nominal... Bombero, un síntoma adverbial... Bien, mal... Ojo, cuidado. Hay veces que está y parece... Pero no lo es. Por ejemplo... Lo que va después del verbo. Yo estoy... En... Fermo. Fermo es una ciudad de Italia. En ese caso... El verbo estar... No es un verbo copulativo. No copulativo. No copula. Se puede sustituir por... Yo me encuentro. En tal caso... En... Fermo... Es un sintasma... Preposicional... Y hace función de complemento de circunstancia del lugar. En caso de que tenga un atributo... El predicado... Es un sintasma verbal... Y el predicado se llama nominal. En cualquier otro caso... Que no aparezcan los verbos... Ser, estar o parecer... Con forma copulativa... Se llama... Predicado verbal. Complemento predicativo. Déjalo ahí... Ponle el nombre. Jesús. Jesús. ¿Qué son las seis? Yo qué dijo. No ha dicho nada, ¿eh? No, no. No ha dicho nada. Tú como siempre. No ha dicho nada. ¿Qué es eso, hijo? Dios. ¿Qué? No lo sé. Nunca. No te lo sabes. Entonces es que me cago más tiempo. ¿No te lo sabes? Complemento predicativo. Todavía queda. Esto lo he explicado delante vuestra... Por lo menos tres veces. Y lo tengo que explicar... Día antes el examen... Porque no lo habéis estudiado. Y a ti te lo tendré que explicar... Día antes o no te lo he estudiado. ¿A mí? A mí no, porque yo mañana no tengo el examen. Porque no tengo el examen. Pero no te lo vas a estudiar. Mañana te lo voy a preguntar... Y no te lo vas a saber. ¿Un complemento mañana no se lo ha pasado? Mañana. Bueno, Manoli te lo pregunta. Es que me da igual. Y no te lo vas a saber. Complemento predicativo. No, esas dos, no. Todos los complementos que estoy explicando. Entonces... Hay un concepto que no conocéis. ¿A qué hora? Complemento predicativo. Oye, sentad y ponedla a trabajar. Venga. Y yo cuando me voy... Cuando te lo sepas. Me pides una regla celeste, por favor. A ver, mate. Hostia, observé que se me olvida decírtelo. El social es metatropado. Soy ingenio. Einstein. Vamos a ver, Manuel. Que... Vamos a ver. Es como decir... He matado a uno el mes pasado, este mes no he matado a nadie. Oh, qué bueno soy. No, es que han matado a alguien ya, tío. Vete a la cárcel, tío. Que ya está bien. Que no, que no. Que a mí no me vale eso, tío. No, pero a ti sí, pero a mí no. A ver si me entiendes. Que no vale, que no vale. Que no, que podía haber sacado un día en la primera evaluación. Punto. No había sacado un día. Punto. Me da igual, tú lo puedes sacar. Sí. Sí, sí. No, me da igual. No cagar más listo. El más listo eres tú. Adiós. El trabajo de igual. Venga. Complemento predicativo. Complemento predicativo. Y veo un sintagma agetival que habla del sujeto. Yo para que haga los vídeos, tío. Podéis que dar muestras a casa viendo los vídeos. Yo no tengo que trabajar más. Hoy en mi casa y me olvides. Sí. Sintagma agetiva que habla del sujeto y va después del verbo. Entonces, yo pongo siempre un ejemplo. José Luis salió borrazo de la fiesta. No se sabe que va a ser bien. Paula. Terminó. Ojo. Contenta el examen. ¿Qué más? ¿Más adjetivos? ¿Qué más se puede decir? Manuel. Miró. Excitado. ¿A quién? Andrea. No se sabe. ¿Qué voy, eh? No se sabe que Manuel es. A Emilio. Sí. Venga. Ahora sí le doy yo. ¿Cómo? Ella, llegaron. ¿Qué hacéis? No, ya. No me gusta hacer nada. Entonces, ¿cómo reconozco el complemento predicativo? Es un adjetivo. Borracho es un adjetivo. Contenta es un adjetivo. Excitado es un adjetivo. Cansado es un adjetivo. Es un síntoma agetival. Te he dicho que tiene que distinguir dos cosas. Una cosa es lo que es. Y otra... Sí, porque va a pasar mucho tiempo y sentado hoy. Forma de reconocerlo. Concuerda con el sujeto. En género y número. José Luis, borracho. Masculino, singular. Paula, contenta. Femenino, singular. Manuel, excitado. Masculino, singular. Ellas, cansadas. Femenino, plural. Siempre tiene que concordar. Concuerda. Concuerda con el sujeto, un género y número. ¿Correcto? Correcto. Pues ya está. No, falta el complemento de circunstancias. Ya, ya. Forma de reconocerlo. Cambiar sexo. Manuel, miró excitado. Manuela, miró excitado. Solo que hay adjetivos que no se pueden cambiar. Por ejemplo, Manuel... Manuel, miró feliz. Feliz no tiene femenino. No es feliza. No, hay que reconocer que es un adjetivo. Hay que reconocer que es un adjetivo. ¿Cómo? No, no, no. Pero es que la miró, la es el complemento directo. No tiene nada que ver. Tiene que ir con el sujeto. ¿Manuela miró? ¿Manuela? No, Manuel la miró, ¿no? Ha dicho. ¿Otro? Todos los complementos circunstanciales, ¿te parece poco?